Es que no sabes cuándo duele el amor, no sabes cuándo duele el corazón. Es que el efecto que causaste de mí, la maldición de extrañarte, la maldición de extrañarte, la maldición de extrañarte. Es que no sabes cuándo duele el amor, no sabes cuándo duele el amor. No sabes cuándo duele el corazón, es que el efecto que causaste de mí, la maldición de extrañarte, la maldición de extrañarte, la maldición de extrañarte. Es que el efecto que causaste de mí, la maldición de extrañarte, la maldición de extrañarte, la maldición de extrañarte, la maldición de extrañarte. Es que no sabes cuándo duele el amor, no sabes cuándo duele el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!